Muy buenas tardes, nuevamente felicitar a la universidad de la cual formo parte por también organizar este tipo de actividades y eventos. Antes que iniciar en lo que me preocupa que es el patrimonio cultural y la mega minería, empezar por esto que es repudiar el desalojo violento de la comunidad mapuche en Esquel, en la comunidad de Cuyamén, donde sabemos que el empresario textil internacional Benetton se ha despojado y se ha apropiado de muchos territorios de la Patagonia argentina. Nuestro repudio a su presencia en el territorio argentino. No hablaré entonces acá sobre los procesos técnicos de la explotación minera o sobre los procedimientos que implican la mega minería, sino partiré aclarando especialmente que la minería o la mega minería no se da en un contexto de aislamiento. No es una isla, sino todo lo contrario. Se desarrolla en un marco de múltiples aristas que implican lo social, lo económico, lo político, lo simbólico de manera simultánea. Dejaré entonces para los especialistas y expertos en materia de minería las respuestas que todos necesitamos escuchar para comprender finalmente, según ellos, que la mega minería es una actividad sustentable, que aporta al crecimiento económico de las regiones donde asienta sus fauces. En este sentido entonces también me parece que es un error entender el conflicto mega minero o la mega minería desde el aspecto técnico, solamente mirando la cuestión geológica, minera, etcétera. Es un complejo multidisciplinar, tiene múltiples aristas, tiene muchos costados. Si nos circuncribimos solamente al aspecto técnico de si la membrana Dupont filtra o no filtra, estamos errando el camino, estamos sesgando la mirada respecto de esta problemática que aqueja a toda América Latina. Quisiera hacer mención al pasar de algunos casos donde el patrimonio cultural ha sido afectado por las actividades mineras. La Cueva de las Manos y Arroyo Feo en Argentina, el Chenque y el proyecto Natividad en la Patagonia, el Camino del Inca en Perú, el paisaje cultural Huichol y el cerro Huiricuta, un cerro sagrado que está siendo también asediado por las empresas mineras. Y también hacer referencia de paso a la problemática que viven los colombianos con su paisaje cultural cafetero. Estos son reclamos de América Latina toda que ven saqueadas, ven despojadas de sus tierras, de sus patrimonios culturales. No solamente materiales, sino su patrimonio cultural inmaterial. Y algunos ejemplos como estos, que yo me parece que me ahorran palabras con respecto a la responsabilidad de las empresas multinacionales, los códigos mineros, las legislaciones internacionales, las leyes que rigen y que velan la cuestión de la actividad minera. A pesar de todo ello, suceden estos enormes desastres ambientales. Don Goyo Barrio Nuevo, puestero del cerro Famatina, atesoraba memorias de restos de indios, de caminos del Inca, de yuyos y de vientos helados en las pampas de altura. Su cocina llena de hollín, tisnaba las palabras a medida que conversábamos alrededor del pequeño fogón. Siempre volvíamos a él, a sus recuerdos, a sus mapas de paisajes, de historias, que él por el simple hecho de convivir con la tierra y no sobre ella, había aprendido y adquirido los signos, la sensibilidad, los códigos, sobre los cuales el cerro emblemático y majestuoso constituyó su milenaria biografía. Su casa, de piedras rojas, en aquella inmensa pampa amarilla, insinuaba a lo lejos un recodo encendido para encontrar cobijo. Él nos relató la existencia de los pircados de indios en Pampa Tamberías. Nos mostró los trazos rústicos que dibujaba el camino del Inca reptándose a las cumbres como una serpiente de roca. Nunca le pude preguntar. Siempre nos deteníamos en las cosas de indio si sabía que su cerro estaba acechado por proyectos de minería que buscaban excavarlo, ultrajarlo hasta dar con sus huesos, hechos de estratos profundos. Sabía que los indios se habían elegido las faldas del cerro para vivir, como él lo había hecho, a veces solo con su perro y sus ovejas, otro solamente en compañía de su hermano Cachi. Sus memorias volvieron a donde una vez nacieron. Su existencia, disculpen, la memoria del cerro ha quedado herida con la reciente partida de Don Goyo y Cachi. Sus memorias volvieron a donde una vez nacieron. Su existencia hizo patria en aquel recodo donde vive, dicen los seres de la montaña, y donde también reside enterrada, la riqueza que otros codician. Un poco empezar por la vida de Don Cachi, Don Goyo, Valle Nueva, en la Sierra de Famatí, en el puesto Tres Piedras, para contar esa, que no solamente el cerro es una montaña a ojos occidentales, una montaña inerte, un pedazo de roca, sino es un patrimonio vivo, es un patrimonio que se transforma y que se constituye como memoria. Contraponer acá dos miradas distintas respecto del cerro, respecto de la montaña, una mirada afincada en una poética andina del paisaje, donde vamos a concebir y vamos a ver a la montaña como un lugar sagrado, un lugar donde está en plena vigencia la vida. En los Andes, por ejemplo, estos testimonios de Guaman Poma de Ayala muestran cómo los cerros eran venerados en el Imperio Inca. Este Guaman Poma de Ayala fue un cronista mestizo del Virreinato del Perú y contó la historia del Tahuantizuyo a través de muchos dibujos y de relatos en quechua. Acá las montañas siendo objetos de veneración. Muchos de estos cerros a lo largo de toda la cordillera andina, por ejemplo los nuestros acá en Argentina, el Cerro Incahuasi, el Aconcagua, el Cerro del Toro, el Nevado del Chucha, tienen vestigios en sus cumbres de santuarios de altura construidos por los incas. Las montañas fueron veneradas, fueron montañas sagradas, fueron picos sagrados. Y esa noción de la montaña como un lugar sagrado va mucho más allá en el tiempo que los incas. Nuestro Cerro Famatina, como decía, emblemático y majestuoso, tiene en sus dos cumbres nevadas también santuarios de altura construidos por los incas. Y los incas, sabemos, llevaban adelante una ofrenda muy conocida en el tiempo de los incas que se llamaba la Capacocha, que era justamente ofrendar a la montaña como un lugar sagrado. En algunos casos se llegaba a ofrendar a los niños. Ejemplo, los famosos niños del Yuyayaco, una de las momias incas mejor conservadas del mundo. O esta visión, también en los Andes, en el Perú, el señor del Coyurriti, donde miles de peregrinos suben al cerro para venerarla. Y una metáfora es esto, hundir la mano, como abrazando el cerro. Esta es una mirada no occidental, una mirada descolonial respecto del paisaje, de la naturaleza. Una mirada occidental sería esto, ver al cerro como lugar de explotación, como recurso económico. Una piedra inerte, sin vida. A colación de esto quería traer un caso en donde me tocó participar muy de lleno, desde la gestión pero también desde el terreno, junto a otro colega, Sergio Martín, arqueólogo, donde trabajábamos desde el año 2004, cuando me incorporé a Cultura, en el proyecto del Capacñán, que buscaba, y por suerte hace dos años se declaró ya Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Capacñán, el Camino del Inca. Y trabajábamos en un tramo transversal que se llamaba Las Pircas, Los Corrales, un tramo de 38 kilómetros del Camino del Inca, que corre en sentido este-oeste. Y en su momento también estaba el gobernador Maza. Y entonces nosotros decíamos, pero bueno, y estaba también en auge el conflicto minero entre Bajic en la zona del Distrito Minero, la Mexicana. Y nosotros veíamos que estábamos trabajando en dos cosas distintas, dos modelos productivos o de producción totalmente distintos. Uno anclado en el extractivismo, el otro era proponiendo el patrimonio cultural como motor de desarrollo de los pueblos. Y entonces nosotros decíamos esto, no podemos, o nos pongamos de acuerdo, seguir trabajando en buscar el Camino del Inca como lugar de memoria, como lugar de patrimonio de la humanidad, y facilitar o incentivar la explotación minera del cerro, donde las dos cumbres nevadas, acá les voy a mostrar, bueno, acá tenemos el tambo de Pampa Real, vamos a ver algunas fotos después, el Negro Vero, la cumbre Negro Vero, y el Cerro General Belgrano estaba en el corazón del conflicto minero. Acá tenemos una llama, acá vemos una foto del Camino Doble Inca, acá vemos este que está un poquito desdibujado, es el Camino Doble Inca, un tramo sin igual en el noroeste argentino, único en su tipo en nuestro país. Y las huellas actuales hacia la izquierda. Esto fue declarado, como decía, en el 2014, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Creemos que el patrimonio en este caso sería una alternativa de modelo de desarrollo a las comunidades de nuestra provincia, pero especialmente Famatina y Chilecito. El camino doble, uno de 7 metros de diámetro y el otro de ancho, y 3 metros también de ancho el otro. El camino que va serpenteando y subiendo el Cerro Famatina, con sus distintas modalidades, esto se llama el despejado mojonado, se corren las piedras y se las amojonan, o se forma una línea de piedras subcostados. Para mostrarles un poco, esto es casi una cicatriz en el cerro. Esta es la cuesta del Inca, ya bajando de las cumbres del Famatina, a la zona de las Pircas, ya en el Valle de Vinchina. Esta es la Tambería de Pampa Real, una construcción inca casi a manera de campamento base, podríamos decir, donde los peregrinos, en algún momento del calendario ritual, se quedaban en esta zona. Estos tipos de, también, rasgos culturales, arquitectónicos, asociados a este paisaje lleno de memoria. Estas construcciones incas en las cumbres del cerro, cedidas gentilmente por la agrupación Intihuaico. Y también esto, ¿qué pasa en la Laguna Brava? ¿Qué pasa con el patrimonio cultural de la Laguna Brava? Desde el año 2012 ha sido declarada reserva de usos múltiples. Hay cantidad también, ¿quién controla la actividad minera en la Laguna Brava? Hace pocos años, el doctor Bárcena del CONICET, director en su momento del CRICIT de Mendoza, denunciaba en los medios públicos de que las empresas mineras hacían cualquier cosa en la zona de la Laguna Brava. Es más, no lo dejaban acceder a las zonas donde él tenía permiso para investigar. Es tierra de nadie. Una reserva de la biósfera, humedad, de altura. Y yo me pregunto si realmente podemos controlar la actividad minera en la Laguna Brava. Algunos rasgos del patrimonio cultural que también hemos documentado en la Laguna Brava, por ejemplo esto, el paso de los arrieros cordilleranos, arrieros históricos que iban a Chile y a La Rioja y viceversa. Este tipo de patrimonio cultural que atesora a Famatina, el cerro, su gente, el patrimonio natural, sus personas, las creencias, las costumbres. Pero también voy a hablar un poco más de esto. No creemos, no creemos, sobre todo en La Rioja, de las autoridades. Hay desconfianza, no tienen credibilidad para que la población de La Rioja pueda confiar un tantito así respecto de la megaminería. Autoridades desconfiables que cooptan la voluntad popular según su conveniencia y después dan marcha atrás. dan epítetos que tienen que ver con denigrar o lastimar sensibilidades otras, llamarlos indios, llamarlos hippies violentos. Por eso digo que excede a la minería, excede a la cuestión técnica. Es una cuestión que está amalgamada en una matriz muy compleja. Esto también tiene que ver con la megaminería en la provincia. Por eso digo, no nos circunscribamos solamente a la cuestión técnica. Vamos a esto. Esto es lo que están sufriendo nuestra gente, nuestras poblaciones. Esta es la represión en Famatina en el mayo de 2013. Esta es la represión en Andalgalá y en Tinogasta. Señor, esto nos duele. Nos debe doler como profesionales. Nos duele y nos comprometemos a esto. No queremos esto, porque esto viene con la minería, con la megaminería. Esto es hoy la megaminería en nuestras regiones. Las pobladas en Alto Carrizal es la única garantía que tiene el pueblo para hacer valer su cerro. Y no cree en nadie, solamente en ellos y en la movilización social. Enero 2012, en La Rioja. Y después, por supuesto, el lobby minero, por ejemplo, cuando la universidad, nuestra universidad el año pasado, rechaza los fondos mineros a través de su resolución de número 168. Y bueno, como se titula, otra pavada argentina. Y esto también, para terminar, Luis, los invito también a leer otro tipo de bibliografía, comprometernos respecto de qué pasa en el extractivismo en América Latina. No es una situación, no nos ejemos en el territorio, no nos ejemos en nuestra provincia, no nos ejemos en Argentina. Leamos a Latinoamérica. Veamos a América Latina qué está pasando con el conflicto minero, con el extractivismo en realidad, en general. Nos están saqueando. Nuevamente, hay una reprimarización de la economía, donde solamente América Latina se ha vuelto lo que ha sido siempre exportadora de naturaleza. Desde Potosí en adelante, desde la conquista española en adelante. Nos están saqueando. Este es un mapa de conflictos mineros en toda América Latina. Esta gente algo está diciendo. No son caprichos. No son caprichos. No son tres mujeres locas que se levantan y pugnan por su territorio. Es toda América Latina y toda una serie de colectivos que están llamando a conciencia de esto. Y también los invito a eso, a salir del esquema técnico minero, geológico. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y no quiero entrar en detalles del uso del agua, la cuestión de la energía eléctrica, etc. Y la minera lumbrera, por ejemplo, está denunciada por contrabando. No nos olvidemos eso. El fiscal Gómez es un importante referente donde hay una tesis muy fundamental y básica. El poder económico compra el poder político y el poder político compra el poder judicial. Es un círculo vicioso. Díganme ustedes si acá en La Rioja estamos fuera de eso. Y esto para terminar, el extractivismo en América Latina. Son megaempresas donde directamente es exportar materia prima. La conflictividad social que está asociada al extractivismo en América Latina. La reprimarización de la economía. La lógica de enclave. Se asientan en un territorio, lo saquean y se van. No hay largo plazo. No estoy de acuerdo con eso. No hay una minera de largo plazo en el territorio. 15, 20 años y después me voy. ¿Y qué dejo? Un pasivo ambiental que muchas veces no se remedia. Caso concreto, Minera Aguilar o Metalguasi en Abrapampa. El 80% de los niños, según el fiscal Gómez y análisis de gendarmería, tiene plomo en sangre. Criminalización de la protesta. ¿Cuántos compañeros y pobladores de Famatina y Chilecitos han sido enjuiciados, han sido llamados a declarar? Hay por lo menos unas 10 denuncias. Hay una política clientelar. Y esto que yo les comentaba, la teoría del fiscal Gómez. Que en Argentina las empresas se mueven en ese círculo. Bueno, hay muchísima información, pero quiero sintetizar en esto y volver a la memoria cultural del cerro y a la vida que don Goyo Bayronuevo llevaba en esas alturas. Y vaya en esto también un homenaje a su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio Revuelta. Por favor, abrimos la instancia de preguntas. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Qué actividad no extractiva conoces? Actividad no extractiva, bueno, el turismo. El turismo, básicamente. Y creo que nuestro territorio, nuestra provincia es muy rico en eso. Y lo que veo también es que, lamentablemente, muchas veces en nuestra provincia, la exposición, por ejemplo, de Talampaya, desde que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, ha sido exponencial. El crecimiento que ha tenido Talampaya como sitio de patrimonio natural y cultural ha sido fenomenal. Hay que analizar también, hay que criticar también, hay que ver cómo se distribuye, si genera o no genera el impacto en relación a la cantidad de turismo que recibe. Pero creo que, fundamentalmente, nosotros tenemos el recurso cultural y, como les digo, no solamente el tangible, sino el intangible, que es un recurso y una actividad no extractiva que va a fomentar y que puede fundamentar con una política seria el desarrollo de nuestra provincia. Gracias. Segunda parte de la pregunta. Cuando se quiema el campamento barri, ¿es un acto violento? Violento es entrar en el territorio donde no se tiene autorización y donde la gente que es dueña del lugar por una biografía constituida de abuelo en abuelo y de vinculación con su cerro. Violento es levantar, como se mostró ayer, a las mujeres del suelo de manera violenta. Violento es publicar en los diarios después de manera totalmente tergiversada la realidad. Ayer se pasó el video cuando fue el corte de Peña Negra y cómo autoridades de minería de la provincia levantaban casi de los pelos, literalmente, a las mujeres del suelo. Eso es violencia. Explique qué sustitutos de la minería utilizaríamos sin ella. Entiendo. Reitero, digamos, no parece apropiado para una persona que no... No soy minero. Exactamente. Vamos a... Hago todas las preguntas para que no quede absolutamente nadie, creyendo que solo circuncribo a una parte o a otra de lo que se consulta. ¿Cree que puede cruzarse los ejes de discusión, naturaleza, patrimonio y cientificismo? ¿Ese es el desafío? Debe ser el desafío. Ese debe ser el desafío. Porque si yo me circuncribo solamente a mi especialidad y hago una lectura sesgada de la realidad, porque si voy a decir que la megaminería es un problema de los mineros, estamos totalmente equivocados. Y creo que muchos de los mineros, de los geólogos que trabajan en nuestra provincia, también son críticos de su propia actividad o son críticos de la manera en cómo se desarrolla. Y creo que hay mucha gente... Que hay gente buena, o sea, que hay gente interesante, que hay gente formada. Y que también merecemos una reflexión de parte de ello, de respecto de cuáles son los oscuros que tiene la actividad. Escuchamos muchas veces también el código de minería, pero también, o sea, yo apelo a la sensibilidad respecto de la situación social. Sin concribirse a la cuestión minera solamente, como dije al comienzo, es un grave error. Solamente estamos mirando nuestra casa, no estamos mirando al vecino. ¿Cómo se explica el protagonismo de las mujeres en defensa del nevado de Famatina? Hermoso. Hermoso. Nuevamente las mujeres siempre dando batalla y poniendo el cuerpo, literalmente, en defensa de ese territorio. Como digo, esa memoria indígena, esa memoria prehispánica que estaba el cerro como lugar sagrado, deviene, deviene, no casualmente, creo yo, en esto, de que la población defienda el cerro con su cuerpo. Nuevamente está siendo lugar de veneración, de una óptica ritual, económica, o el mismo hecho de defender algo que en su biografía constituye un elemento fundamental. Quienes venimos, por herencia paterna, materna, por haber nacido, por haber ido muchas veces, a la zona de Famatina, Campanas, y conocer el lugar, sabemos que el cerro es un horizonte emblemático. No hay quien no se levante todos los días, una mañana en Famatina y mira el cerro. Entonces se vuelve parte constituyente de la biografía de las personas en ese lugar y de las comunidades. No se puede vivir si no se mira el cerro. Y para concluir, para el desarrollo de la provincia en el aspecto económico, ¿qué otras actividades, excluyendo el turismo, se puede desarrollar o propone? Yo me especializo básicamente en el patrimonio cultural. Estaría bueno poder pensar e invitar a otros profesionales, expertos en otras temáticas, para poder proponer en conjunto. No creo que deba ser yo quien deba proponer otro tipo de actividad, como fuente de crecimiento económico, pero la actividad artesanal, ¿cierto? Pero siempre estamos ligando a cuestiones fundamentales nuestras. Y no sé si entienden que por ahí el patrimonio cultural no es la piedra, no es el grabado indígena, no es la teja indígena que está ahí, sino son los saberes que tenemos también en la actualidad, que tienen nuestros artesanos. Es la memoria que está anclada en ese lugar, porque a mí tampoco me importaría mucho proteger esa piedra. Quiero proteger la memoria que da significado a esa piedra. Nada más. Muchísimas gracias, licenciado Claudio. Ha sido un gusto poder compartir con usted el agradecimiento profundo de parte de la universidad por su aporte.